Con el permiso de la presidencia, he de reconocer que durante algún tiempo la hora alcaldía de Benito Juárez fue un precedente en la ciudad en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, desde hace muchos años el eslogan, el mejor lugar para vivir, le queda muy grande y lo digo porque como vecina de esa demarcación he sido testiga de cómo gradualmente se ha ido deteriorando al grado de que se ha convertido en una de las tres alcaldías con mayor incidencia delictiva según el Observatorio Nacional Ciudadano. De acuerdo con los datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, durante su pasada administración, la Alcaldía en Benito Juárez encabeza la lista con un mayor número de denuncias relacionadas por violaciones en materia de construcciones y de usos de suelo. Datos de la misma Procuraduría revelan que Benito Juárez es la alcaldía con mayor número de denuncias en materia de maltrato a áreas verdes y arbolado en suelo urbano. Es una desgracia que todo indica hay que recordarle a las autoridades de la alcaldía. Benito Juárez fue la única demarcación donde hubo pérdidas de vidas humanas a consecuencia del colapso de edificios de reciente construcción durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. La mayoría de esos colapsos se hubieran evitado si uno, se hubiera cumplido la ley y dos, se hubiera hecho caso a las denuncias ciudadanas de vecinas y vecinos. Durante los últimos meses, las colonias Narvarte Poniente, Narvarte Oriente del Valle, Residencial Emperadores, entre otras, fue un escenario de ejecuciones y operativos del gobierno federal en contra del crimen organizado. Y gran parte de estos fenómenos se deben a la ausencia de gobernabilidad, a la incapacidad de quienes en los últimos años han dirigido esa demarcación. Se debe a la corrupción y sobre todo a la impunidad. Benito Juárez es el lugar idóneo para quienes han decidido evadir la ley y corromper a las autoridades para lograr sus objetivos. Quiero decir con plena convicción que si en Benito Juárez queda algo de lo que llamaban el mejor lugar para vivir, se debe a sus habitantes, no a sus autoridades. Se debe a las vecinas y vecinos comprometidos con sus colonias, con su entorno, que no callan, que denuncian y alzan la voz ante ese deplorable escenario. Vecinas y vecinos originarios que cada día que pasa ven verbado su único patrimonio. Ejemplo de ello es que en el año 2008 las vecinas y vecinos de la colonia Extremadura Insurgentes se unieron para luchar por la defensa del Parque Hundido, ya que en ese entonces se quería llevar a cabo la edificación de un complejo habitacional en las inmediaciones del predio ubicado en miletres 72 y que invadían el correspondiente parque, sí, el Parque Hundido. Luego de una gran batalla las vecinas y vecinos lograron constatar que en la solicitud para la construcción se presentaron documentos apócrifos, logrando que el predio fuera expropiado por el gobierno de la ciudad a favor de la comunidad. A poco más de 10 años la historia se repite y la pesadilla para las vecinas y vecinos de la colonia Extremadura Insurgentes revive. Esa misma ciudadanía que sufre día a día la escasez de servicios públicos, el problema de movilidad en la zona, el incremento de la inseguridad, todo lo anterior derivado principalmente de un desarrollo inmobiliario voraz, amparado por las autoridades de la alcaldía y mismo que hoy vuelve a cambiar y alterar la tranquilidad de las vecinas y vecinos. Ahora se está realizando la construcción de lo que parece ser una clínica veterinaria al interior del parque, en las inmediaciones de la calle Porfirio Díaz y Avenida Insurgentes. Y el problema aquí quizá no sea la construcción de una clínica, sino la violación evidente al programa de desarrollo urbano delegacional y a las normas generales de ordenación por parte de quien se supone debiera velar por su cumplimiento, ya que la construcción es una obra pública a cargo de la alcaldía de Benito Juárez. El programa delegacional de desarrollo urbano de Benito Juárez reconoce que el parque hundido tiene una zonificación de espacio abierto y según la norma general de ordenación aplicable en dichas áreas, únicamente se permitirá la instalación de bibliotecas, centros de información, librerías y demás espacios públicos destinados a la educación, cultura, esparcimiento y recreación, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal declara el parque hundido como espacio abierto monumental y de acuerdo a dicho ordenamiento se prohíbe la realización de toda obra que altere los valores que justifican la declaratoria de espacio abierto monumental y que perturbe su contemplación. También desde esta tribuna reconozco la lucha de todas las vecinas y vecinos que han tenido que invertir recursos, tiempo, esfuerzo y que han sufrido violencia y maltrato por parte de las autoridades en la lucha de tener y para tener una mejor calidad de vida. Ahora no están solas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.